¿Cómo alimentar un pichón con sonda y grano a grano? Parte 2. Primer plano y precauciones. Hola amigos palomeros, ya ha pasado una semana, vamos a ver la segunda parte de cómo alimentar un pichón con sonda y grano a grano. Veremos a Marjorie con Zoom para ver cómo manejar bien la sonda y la jeringa a un mililitro, así como unas pocas precauciones en el manejo y alimentación de pichones. Vamos a ver el proceso de cerca, primero con la jeringa de un mililitro, así, tiramos el cuello para arriba, como veis entra entera, para afuera. Ahora con la sonda, siempre es ideal que una persona agarre, bueno, que este pollo está muy vivo, ¿veis? ¿veis cómo va? Entera, entra y sale, ahí, y a un ritmo adecuado. Veamos algún sólido. A ver más, Jory. ¿Veis? El traga. Garbanzos en mitades. Esto es, así, tal cual. Oye, ahí, para adentro. Y el traga, ¿vien? Bueno, ¿cuánto hemos crecido en una semana? Una más, Jory. Plontaremos un billo con un adulto que se mueve menos. Las dudas que nos habéis planteado sobre las sondas, siempre vamos a generalizar con lo que es más común. Entonces, sin embargo, si tenemos, por ejemplo, una paloma victoria que pesa 3,5 kilos, o una tórtola diamante que pesa 30 gramos, tenemos que cambiar nuestro diámetro de la sonda porque no estamos en una paloma normal. Estamos o muy pequeña o muy grande. Entonces, por ejemplo, para paloma victoria podríamos usar el CH20, que, como indica aquí mismo, tiene 8 milímetros de diámetro, que también lo usaríamos para gallinas y gaviotas. Y para una tórtola diamante, a lo mejor, quizás, no podemos usar ni siquiera la sonda, sino aguja de embuchar de metal. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que según el tamaño del ave, tenemos que adecuar la sonda a ello. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el punto débil del conjunto jeringa-sonda? Evidentemente, la unión. Si queremos estar más seguros de que cuando estemos sondando, la sonda no se vaya a desprender y quedarse dentro del ave, que tendríamos que sacarla inmediatamente con unas pinzas y haciendo presión hacia arriba, o si no, ya toca ir al veterinario a que las traigan, podemos añadirle una brida aquí para que esté bien sujeto. En general, no tienen ningún problema de que se suelten. ¿Qué más precaución podemos utilizar? Pues si tenemos ese miedo, en lugar de cortar 6 centímetros, podemos utilizar 12 centímetros y así, en ningún caso, la sonda puede quedar dentro del ave. ¿De acuerdo? ¿Qué más precauciones? Esta misma sonda, para que veáis el diámetro, se puede unir a la jeringa de un mililitro. ¿Bien? Entonces, como veis, tienen el mismo diámetro. Pero si la jeringa de un mililitro no sirve, evidentemente, la sonda también. ¿Más dudas que nos habéis planteado? Siempre, esto que estamos hablando ahora mismo es para pichones, pero nos vale desde recién nacidos de un día hasta adultos. ¿De acuerdo? Es el mismo material. Sobre la densidad de la papilla, nosotros la preparamos con consistencia de yogur líquido para que estén suficientemente hidratados y funcione bien la combinación jeringa-sonda. Nunca recomendamos dar más de 15 mililitros, aunque haya palomas que lo pueden admitir, pero con 15 por cada toma como máximo es suficiente. Bien, siempre, cada paciente va a tener su jeringa y su sonda y su papilla. No podemos compartir sondas entre pacientes que pueden estar enfermos y contagiarse cosas, ni tampoco papillas. Sobre la papilla la vamos a preparar en base a agua del tiempo ni fría ni caliente. Y siempre tiene que refrigerarse entre tomas, es decir, va en la nevera. No se puede quedar en verano al calor porque en una hora o dos se va a estropear y le van a salir hongos. Y en invierno tarda más tiempo, pero evidentemente también tenemos que conservarla en fresco. Sobre las jeringas tenemos la jeringa de insulina de un mililitro, que es con la que medicaremos. Ajustaremos la dosis y la dilución para medicar con esta jeringa, que como habéis visto en el vídeo de Marjorie, que viene a continuación, puede introducirse completa hasta el buche. Luego tenemos otro tipo de tamaño de jeringa, como si de 10 mililitros o de 3 mililitros hay de todos los modelos. Cuando vosotros intentáis alimentar un pichón o un adulto con esta jeringa, como veis, evidentemente no va a poder pasar más allá de este medio centímetro hacia el buche. Por lo cual la papilla o la medicación la estamos dejando justo en las puertas del respiratorio que está detrás de la lengua. Esto es muy peligroso y salvo que con muchísima paciencia el ave haga como el esfuerzo de tragar, va a aspirar hacia los pulmones, cualquier tipo de líquido que le estemos intentando dar. Esto es muy peligroso. Ninguna de estas dos nos funciona. Sobre la jeringa de insulina no es muy recomendable porque, pese a que el diámetro sea adecuado para alimentar, cuando tenemos que dar, por ejemplo, 75 mililitros de papilla, serían 75 veces esta jeringa. ¿Qué ocurre? Que es muy dura, por lo cual en pichones, por ejemplo, vamos a, sin darnos cuenta, ir desviando el pico, según seamos diestos o zurdos, puesto que es muy dura y lo vamos a estar metiendo sin darnos cuenta de lado. Y le vamos a poder desviar, como suele ocurrir mucho en loros, el pico al ave. En un pichón es muy grave porque tiene el pico muy blando y es más frecuente que en un adulto que ya tiene el pico duro. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tras todo esto no nos atrevemos a utilizar la sonda y queremos alimentar con sólidos hidratados? Podemos hacerlo. Por ejemplo, los pichones a partir de 10 días pueden tomar, aparte de leche de buche, grano, por lo cual, por ejemplo, con garbanzo cocido ya estaría comiendo y bebiendo y también con maíz de lata que está también cocido, está hidratado. Bien, también podríamos darle piñones, por ejemplo, para complementar unos poquitos, pero esto no está hidratado, por lo cual no estaría bebiendo. Entonces, recomendamos más el garbanzo, puesto que es nutricionalmente muchísimo mejor que el maíz. Bien, ¿cómo vamos a comprobar antes de darle nada sólido al pichón que puede tragar? Pues evidentemente, con la sonda, con o sin fluidos, nos da miedo. Probaríamos que el pichón o el adulto no están bloqueados en la garganta. Esto es que no tienen tricomonas, que no permiten el paso hacia el digestivo, otro tipo de problemas. A veces también están demasiado débiles como para tragar por sí mismos, por lo cual, cualquier magdalena, garbanzo, lo que sea, que le pongamos en la garganta, seguramente le ahogue. Que es una causa muy común de ahogar gorriones, palomas, porque están débiles o tienen un problema en la garganta, una infección. Bien, entonces, lo primero que vamos a probar antes de pasar a ver si puede tomar sólidos hidratados, ya que no queremos utilizar la sonda, es probar con un grano pequeño, arroz, una lenteja pequeña, algo pequeño que en caso de que no pueda tragar, no le vaya a asfixiar. ¿De acuerdo? Entonces, probaremos con tres o cuatro granos pequeños, verificaremos que traga, que tiene fuerza para tragar y que el grano pasa, antes de pasar a darle garbanzos o algo un poquito más grande hidratado. ¿De acuerdo? En el caso en el que el pichón ya beba por sí mismo, pero no coma, o un adulto que le pase lo mismo, el pichón que tenga, a ser posible más de diez días, porque si no, el grano no hidratado le va a costar digerirlo bastante, podremos darle grano, comida para palomas, perdices o similar, grano a grano, con paciencia. ¿De acuerdo? En los próximos vídeos veremos cómo comprobar que hay comida en el buche, para ver si comen solos, por eso que a veces más que comer, hacen un destrozo y no están tragando. También veremos cómo chequear a un pichón y un adulto cuando ingresan, para ver su estado de salud, así en un primer momento, y otras consideraciones sobre la instalación y manejo. ¿De acuerdo? Recordamos que en el canal de YouTube hay otros vídeos de alimentación de palomas y pichones, así como otros huérfanos, como puedan ser hurracas, gorriones o gaviotas.